Hola, mi nombre es Jessica Rehe y soy Miss Cuban U.S. 2019. Hola, soy Cece Harlem y soy Miss Cuban American 2019. Aquí estamos en la calle 8 en los estudios de varón. Estoy esta noche aquí con Miss Cuban American y yo con Miss Cuban U.S. estamos uniendo fuerzas para representar a la mujer cubana. Así que esperen nuevas producciones de estos dos concursos fabulosos. Esto sí es poder cubano. Aquí les habla Miss Cuban U.S. Jessica Reyes. Y Cece Harlem Miss Cuban American. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La mujer cubana está tomando un avance en los concursos que ustedes tienen que ser partícipe de ellos. Así que los espero en la próxima edición de Miss Cuba U.S. y Miss Cuba en America.